¡Ey! Y aquí tenemos las opciones, ¿vale? A ver, me he tenido que tirar por ligas exóticas, evidentemente, porque de las 5 grandes, es que ninguno, ninguno estaba dispuesto a venir ni siquiera de la liga portuguesa, al de la NdVC tampoco Así que bueno, pues esto es lo que tenemos, tenemos así Gankov, Bakae, Ben Beubo, Tete, Thiago Almada, Souslay y Carlos Pérez Carlos Pérez, que bueno, a ver, es otro jugador del Barça, no sé si lo pincharé o no, pero es una opción Es una opción, estar en el Barça, tiene potencial 84 y es una opción, es una opción para ese extremo derecho Esto es lo que tenemos, bueno, Souslay puede jugar en la derecha y en la izquierda, de todas formas tenemos a Barri Nestea Estos jugadores al final, no vienen para ser titulares, ninguno, ninguno viene para ser titulares, ¿vale? Si vienen, es para ser suplentes Tenemos ahora mismo 18 millones, con 18 millones, por ejemplo, Soussillon Kopp es imposible Pero, estamos en el día 30, vamos a apurar porque no hay prisa con estos jugadores, he puesto aporto transferible Porque Yanozai es más joven y tiene 82 de potencial, Yanozai puede que llegue a 82 Y la idea es vender a Portu, que Yanozai sea el titular y que llegue un jugador joven al que entrene y acabe siendo titular Esa es la idea, ¿vale? Traer un jugador con potencial, todos estos tienen potencial 84, 85, 83, alguno Y la idea es esa, que, que sean suplentes con previsión del titular Vale, esa es la idea con estos jugadores No ha sido el mejor inicio de temporada y optar al título parece una tarea complicada a estas alturas Tienes que llegar suficiente para enderzar el rumbo No luchamos por el título ¿Me han puesto la directiva como objetivo ganar el título? Será una broma Vamos a comprobarlo, será una broma Lo digo muy en serio, será una broma Será una broma porque no somos candidatos a ganar el título Por cierto, Aleñán, no sé si lo habéis visto, no sé si os habéis fijado Tiene 78 de media Aleñán es un jugador que me puede aportar Porque ahora mismo tiene la misma media que Beñán Tiene dos puntos más que Saparenko Tiene dos menos que Cazorla, es cierto Pero es un jugador que le quedan dos años de contrato Vale, le queda esta y la siguiente temporada De hecho, aquí lo quiero comprobar Joder, aparece como cedido en el Betis Bueno, sí, diría que le queda esta temporada, 2021 Y en 2022 se acaba el contrato, ¿vale? Esa es la que creo, ¿vale? Eso es lo que creo Con Carles Aleñán Entonces, claro, si yo lo traeré y accedido esta temporada La próxima temporada, ¿cuándo empiece? Tendrá un año de contrato Nosotros lo habremos aprovechado esta temporada Y la próxima temporada será más barato ficharlo Porque acaba el contrato Entonces, traer Aleñá accedido no es ninguna tontería Parecía que no Pero con 78 de media no va a ser titular Pero sí puede ser un buen suplente No le voy a tener que pagar mucho sueldo 4600, si le tendré que pagar la mitad, más o menos Va a tener que pagar 2000 de salario a Aleñá por una temporada Es una tontería Y después, la próxima temporada lo vamos a aprovechar Y como va a acabar el contrato, va a ser más barato No descarto para nada la opción de traer de nuevo Bueno, de traer de nuevo no Bueno, sí, de traer de nuevo un jugador cedido En este caso, Aleñá y no Martinao, diga No descarto, para nada De hecho, es probable que sea una de las operaciones que cerremos hoy En principio, hoy quiero cerrar dos fichajes Y en cuanto a ventas, bueno, ya sabéis cómo funciona esto En cuanto a ventas, si recibimos alguna oferta, pues la negociaremos, como siempre Tenemos un partido contra Osasuna, después contra Leibar Después de eso, un parón de selecciones Y a ver, lo más lógico es que yo juegue este partido contra Osasuna No nos vamos a engañar, pero estamos en pleno mercado No sé si es el momento de jugar Eh, bueno Vamos a jugar, tío Vamos a jugar y ya está Y voy a hacer una cosa también Eh... Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa A ver, que estamos hablando aquí de Aleñá Es que tengo que pedir ya la cesión de Aleñá Porque las cesiones no son como los fichajes La cesión se la tiene que pensar el jugador Que igual Aleñá no quiere Vale, esto tiene una explicación muy sencilla No me ceden a Carlos Aleñá Porque hemos fichado a Rafinha Y el Barça, pues ha perdido centrocampistas Ha perdido a Artur, ha perdido a Rafinha No sé si se ha reforzado, parece que no Y es por eso por lo que no me ceden a Aleñá Vale, pues entonces Una distorsión de Aleñá Eh... Una pena Pero si tenemos partido contra Osasuna Vamos a enfrentarnos a Osasuna Y sí que intentaremos que venga a un extremo derecho En este final de mercado Estamos en Ivy Lane para enfrentarnos a Osasuna Esto debería ser el Sadar, pero... Pero no, espero que el año que viene sí sea el Sadar Bueno, Osasuna, Real Sociedad Vamos a por este partido Jornada 5 Si no me equivoco De esta Liga Vasco Catalana Vamos a por la victoria ¡Ojo! Madre mía, la dejadita, la dejadita Y la parada del portero otra vez Madre mía, la reinechea lo que ha hecho ahí en esa banda El centro que es malo La salida del portero también Y llega ese parenco desde atrás Para rematar de cabeza dentro del área Qué jugada rara, ¿no? La jugada ha sido rara Lo hemos hecho bien como reinechea en banda El centro no ha sido bueno Eh... Ha salido el portero mal Lo ha salido fatal Lo ha hecho un despeje malísimo Y... Y después el de esa parenco que ha aprovechado ahí Después de que el balón botase para rematar de cabeza Y marcar el primer gol del partido Al filo del descanso Eh... Un gol que... Bueno, es merecido Es merecido, la verdad Hemos hecho una... Primera parte correcta Osasuna también ha estado bastante correcto La verdad, defensivamente Ha estado... Ha estado fino También ha tenido alguna internada peligrosa Arriba en banda Pero, eh... En general creo que hemos sido superiores Y creo que hemos merecido marcar al menos un gol Lo vamos con cero Un mal descanso Y ahora se trata de mantener esto O... O... O de intentar ampliarlo, ¿no? Uh... Merudo pasa filtrado Salva a Ramiro Ojo que se cae el defensa A córner Ojo que azorla Isaac Isaac que va a reventar a Aridane Isaac que va a reventar a Aridane Que va a reventar la portería también Marcando El segundo gol Ojo el error de Aridane Dando el paso atrás Isaac que se tira con todo Y que se la lleva Se la lleva, tío Se la lleva, que golazo Gol Espectacular Gol de creérselo Gol de ira por todas Gol de lanzarse con todo Gol de... 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 De locura Y de este partido ha sido precioso, tío De verdad Un partido precioso ha sido este Eh... Os lo digo de verdad No vais a poder ver el partido entero Porque no voy a subir el partido entero, no, pero... El partido ha sido precioso, tío Ha sido un partido de ida y vuelta De estar los dos equipos luchando cada balón Eh... Ha sido un partido de... De verdad me ha encantado, eh Me ha encantado el partido Aquí se ha llevado Isaac, creo, el balón con la mano Eh... En fin... Cosa del FIFA, ¿no? 0-3 vamos a ganar a los Osuna Pero de verdad, eh... El partido ha sido... De verdad, eh... Me ha encantado, tío Me ha encantado el partido, eh Uno de los partidos que más he disfrutado jugando de verdad Un partido de ida y vuelta De luchar cada balón con... Con una... Locura, eh... Increíble, tío Me ha gustado Me ha gustado mucho el partido Y... Bueno, la victoria es buena La victoria es buena Somamos tres puntos, eh... Y ahí veis estadísticas Es que ha sido un partido muy bueno 76% de precisión de pase yo Para que veáis, ¿no? Que ha sido un partido de... De eso, de... De muchas pérdidas en el medio Bueno, no tanto de muchas pérdidas, ¿no? Sino de muy buena presión por parte de los dos equipos Y... Y esa presión, pues, ha... Ha llevado a... A bastantes pérdidas, ¿no? De balón, pero... Pero ha sido un buen partido, tío Muy buen partido Me ha gustado Me ha gustado mucho el partido Con todo esto dicho Pues sumamos tres puntos Eh... Seguimos en... Pues no sé dónde estamos En segunda posición, me imagino, ¿no? Y a... Seguir pensando ya en el mercado Que tenemos que acabar ¿Por qué no ha jugado Wilhelm José? Pues porque viene a jugar la Europa League Y porque tenemos otro partido ahora Y se ha brillado hoy en el campo ¿Alguna declaración al respecto? Pues... Partidazo de Alexander Isaac Partidazo de Isaac Partidazo de Isaac Una actuación sobresaliente ¿Cómo os habéis preparado para el partido? Eh... Pues... Pues como siempre No os habéis preparado ¿Qué crees que me diga? Vale Eh... Bien Tenemos un par de mensajes Veamos Trato de jugadores ¿Qué pasa? No me voy a negar Que esto haya algo sorprendido Pero me alegro que hayas tomado medidas Sin tener que pedir Wilhelm Porto Que está muy feliz Pero que está transferible Zaltúa también lo ha puesto transferible Creo Sí, creo que sí O no, no sé No sé, creo que no Eh... O sí, es que no lo sé Mira, no sé si lo se ha puesto transferible O sea... Eh... Vale, ahora mismo Ahora mismo Venga, vamos a hacer un repaso al Barça Aquí veis, ha vendido a Artur Rafinha Ha vendido a Wagué Estaba utilizando a Wagué Estaba jugando... Wagué jugó contra nosotros de titular Y ha vendido también a Iván Rakitic Y solo ha fichado a Acuña El Barça se sigue debilitando, claramente Esto es debilitarse Eh... ¿Qué tenemos del... Del español? Pues el español también se debilita Ha perdido cuatro jugadores No ha fichado nada Esto es debilitarse Nosotros nos hemos reforzado con tres Y hemos vendido jugadores que eran descartes completamente De hecho, el beneficio... Tenemos tres millones de beneficio Neto El Eibar no ha hecho nada El Weisca tampoco El Athletic se sigue debilitando Ha perdido a Yuri Berchiche y a Kappa A sus dos laterales O sea, solo no ha habido movimientos El Árabes también se debilita Ya veis, todos los equipos de la Liga se han debilitado Prácticamente menos nosotros Eh... Todos no... Hay equipos que no han hecho ningún movimiento Pero... Pero nosotros no nos hemos debilitado Nosotros estamos mejor Se quieren llevar a Saparenko Saparenko, Saparenko Se quieren llevar a Saparenko Se quieren llevar a Saparenko ¿Cuánto me ha costado a mis Saparenko? 8 millones me ha costado a mis Saparenko Si lo que yo lloro es Fenerbache Saparenko tiene 84 de potencial, eh Yo creo que no lo voy a vender Pero no sé, si me pago 20 millones... Pues... Pues tuyo Si me pago 20 millones es tuyo Pero... No me va a pagar 20 millones De hecho, no tendría que haber delegado Porque no va a dar tiempo de que eso se cierre Pero bueno, da igual Es que no tengo intención de venderlo Vamos a avanzar hasta que... Ya no puedo vender más jugadores Eso es... Cuando queden 4 horas de mercado Es decir, un par de horas más avanzando y... Y llegaremos a ese punto No he bajado... Ahora estoy abajo... Hola, ¿qué tal? Un mensaje Un mensaje ¿Será esto de Saparenko? Es oferta por Portu 30 millones El Medipol va a salir Uy, amigos... Amigos, aquí hay... Aquí hay cosas, eh Veo cosas, eh Veo cosas porque se nos juntan los 18 Con unos 20 y pico... 30 que nos vende Portu Y veo cosas, eh Veo cosas, a ver... Eh... ¿Martincho? No, Martincho no No, Martincho creo que... Creo que no Creo que es imposible Pero veo cosas, eh Hasta 40 millones dice que puedo pedir He guardado la partida Y vamos a probar He guardado la partida y la vamos a probar Portu 30 40 Así, pum 40 Paras 40 34 34 Ha hecho una buena subida Insisto 40 36 y medio Ha vuelto a hacer una buena subida Insisto 40 Me va a rechazar, eh Vale, 40 no Pero... Más de 35 millones por Portu, eh Vale Bien El problema Porque es un problema Es que No voy a poder traer un jugador De 50 millones Aunque tenga 50 millones Yo no voy a poder traer un jugador de 50 millones Porque ese jugador de 50 millones Va a tener 0 No vamos a sacar 40 38 Podría ser 38 podría ser Yo de todas formas voy a insistir con 40 En la primera Pero ahora evidentemente voy a ir bajando 35, 600 Ahora he hecho una subida más grande ya 30 Ahora he subido más que antes, eh 36, 900 Vale, vamos a dejarlo en 38 A ver, 38 No, no, no me vayas a hacer perder el tiempo Es salir otra vez y entrar Porque 38 siempre lo tienes que aceptar ¡No me toques los huevos, tío! ¡No me toques los huevos! Si me estás pagando 37, tío Vas a romper una operación De casi 40 millones por un millón Venga, no me toques los huevos, anda Es que este juego, tío... Vale, 37 o 37 y medio si los va a pagar No os voy a dejar de insistir en 40, ¿vale? Lo siento por hacernos perder el tiempo también a vosotros Pero es que... En conexiones normales Tendría que haber aceptado y no tendría que estar haciendo el gilipollas Es el entrenador este del Basaxeir Que tampoco sé yo de dónde saca el... ¿Vas a seguir? 40 millones para parar No importa 40 o casi 40 38 37 y medio los que vaya a pagar No sé de dónde lo saca, la verdad, pero... Pero sorprende Sorprende, sorprende bastante A ver, nos gustaría pinchar a Porto Que sí, que muy bien, que... 40 35, sorprende 38 36, 900 Mira, le voy a dejar el 37 Ni siquiera 37 y medio Le voy a dejarlo en 37 Son 100.000 más, eh Yo no sé, yo me asusto por si acaso Vale, 37 por tu Saparenko, estamos ahí negociando No creo que salga Saparenko, pero bueno Estamos ahí negociando Eh... Vale, muy bien Está muy bien todo esto Pero es que hasta que no tenga el dinero de Porto no puedo hacer nada Así que... Rimo Vamos a darle Vale Y a partir de ahora ya Ninguna oferta que llegue Es válida Ya ningún jugador más va a salir Aparte de... De los dos que estamos negociando De hecho, Saparenko no puede salir Saparenko ya no puede salir Porque no hay tiempo de... De cerrar esa operación Si puede salir, Ponto Que no sé si va a hacerlo Hay interés por la leña 18 millones quiere pagar el Salzburg Mmm... Yo puedo pagar 18 millones Me interesa leña Me interesa leña Es que si fichó a leña ese Es... Es suplente, eh Tiene 85 de potencial No me va a dar problemas De... De querer venir o no Porque está jugando en la misma liga que nosotros Y el Barça le ha aceptado 18 millones Dice aquí entre 15 y 20 Voy a tantear Vamos a tantear Vamos a tantear porque la leña es buena opción Tiene 78 de media Ya para ser suplente, lo vimos Ahora es mejor que Saparenko A Saparenko lo tengo además de suplente puesto Teniendo Beñal con más media Pero claro Da lo mismo Beñal que Aleñá Que incluso Aleñá tiene mejor potencial que Saparenko Estamos hablando de cosas completamente diferentes Si viene Aleñá, Aleñá estaría por delante de Saparenko Y llegaría a un punto en el que Aleñá y Saparenko Estarían los dos por delante de Cazorla Y sería Cazorla Es que quedaría fuera De hecho, eh... ¿Me interesa el Barça a Cazorla? ¡Hola, Barça! ¿Os interesa Cazorla? ¿Así por un casual? Eh... A ver, Santi, Santi Yo te aprecio y tal, pero... Me estás ofreciendo aquí una oportunidad realmente buena 5 millones y Cazorla Esto sería en 13 y medio, eh Uf, 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 uf Ha subido mucho, eh Vale, eh... 7 Esto serían 15 millones y medio, ¿vale? Vamos a dejarlo en 8 y medio 8 y medio, más 8 y medio Estamos hablando de 17 millones de euros Por Carlos Aleñá Y esto serían 18 millones por Carlos Aleñá 14 y medio de valor, 18 millones Es lo que le está pidiendo a Nelsalco Y yo me quito a un jugador de Santi Cazorla Que ha bajado de media Y que tiene 35 años A mí, Aleñá En estas condiciones Me está costando Eh... 18 millones de euros A mí Aleñá Me está costando 18 millones de euros Teniendo en cuenta que Cazorla Tiene 8 y medio de valor Y también teniendo en cuenta que yo Cazorla Esta temporada no lo puedo vender Y además que creo que se retira Me estoy quitando de media un jugador que se retira Por su propio valor Porque al final el Barça Lo que pide son 18 millones No hemos visto que es lo que Eh... Paga el Salzburg Me estoy quitando un jugador que se retira por 8 millones y medio Antes de que se retire Y antes de que siga perdiendo valor Y me traigo un jugador De 22, 23 años Que tiene 85 de potencial Y esto lo estoy viendo... Yo estoy viendo una operación tremenda Y esto lo estoy viendo La mejor operación que hemos hecho en el día de hoy Tampoco hemos hecho muchas, pero... Pero la mejor operación de la serie ¿Podríamos estar hablando de la mejor operación de la serie? Me puedes aleñar 18 millones 18 millones Mira que a mi no me gustan nada los intercambios Pero es que aquí me están valorando bien a Santiago Cazorla Me lo están valorando perfectamente Es que el Barça no me vende caro Ya lo vimos con Rafinha Rafinha prácticamente me lo regaló Pues nada, aleñar Rotación, 4 años Y al final Pues si vamos a hacer un real vaciedad Como decía alguno Con el fichaje de aleñar Y ojo que el Carles Pérez está por ahí todavía A ver, cláusula ¿Qué cláusula voy a dejar ponerle? 31.400 32.500 Vamos a poner una cláusula de 32.500 Sueldo 3.800 Vale, 1.800 es un sueldo normal Dentro de lo que tenemos nosotros aquí Creo que el valor de arañá eran 14.500 14.500 Pues 14.500 9.500 más Antica Cazorla Acabamos de quitarnos un jugador que ha llegado gratis Por 8.500.000 Un jugador que llegó gratis Con 35 años Le acabamos de dar un valor de 8.500.000 Bueno, pues la operación Es que es buenísima Es que la operación es buenísima, tío Es que es buenísima, tío Es que tenemos a Carles a leñar, tío Pues nada, a leñar Primero que sí cedido Después pasamos a él Después le intentamos traer cedido Y el Barça ya no lo cede Y ahora al final Lo hemos acabado fichando Y dándole a Cazorla al Barça Pues, pues vale Pues ha estado perfecto Bien, 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 bien Me gusta, tío, me encanta lo que hemos hecho Porque además Es que nos quedan 8.000.000 Más todo lo que nos llega ahora del Portu Para hacer un fichaje Y eso me gusta Eso me gusta, bien Bien, pues a la línea que llega el equipo Mejoramos el centro del campo Quitamos un jugador de 35 años Llega uno de 22 Con 85 de potencial El segundo con más potencial detrás de Miquel Merino Vale, es que no estamos hablando de una tontería Estamos hablando de que puede ser el mejor centrocampista del equipo Eh... Junto con Miquel Merino De aquí a... A una temporada, dos Eh... Vale, más jugadores que sacar Hombre, pues si consiguiésemos hacer algo así con Fandua Sería la hostia, eh Pero no tiene pinta Y después, eh... Nacho Monreal, pues más de lo mismo Si consiguiésemos hacer algo así, estaría muy bien Pero pinta... Pinta complicado eso, eh Pinta complicado, que no imposible Y después del tema de Portu Pues parece que va a salir Eh... Quedan 3 horas de mercado ¿Portu sale? ¿No sale? ¿Dos mensajes? ¿Portu sale? Portu vendido 37 millones Portu vendido Y Saparenko 20 millones al Fenerbahce Mira, pues el Fenerbahce Sí habría pagado 20 millones por Saparenko Lo que pasa que ha llegado bastante tarde Vale, pues ya no vamos a vender más jugadores ¿Qué presupuesto tenemos con la salida de Portu? Casi 40 Problema No puedo fichar un jugador de 40 millones Esto es así de simple Yo no puedo fichar un jugador de 40 millones Se me ocurre Se me ocurre en el extremo derecho Potencial para destacar 28 millones de valor 81 de media Pero lo importante Tiene intención de venir No parece que no No parece que no Rodrigo Goez Rodrigo Goez Rodrigo Goez Rodrigo Goez Rodrigo Goez Vamos a negociar Vamos a negociar Lo primero lo hemos conseguido El jugador Tiene un mínimo de interés en medio Es que Odega No, Odega no nos llega Es que Odega no nos llega No nos llega, tío No nos llega Odega Hay muchas opciones por aquí, eh Hay muchas opciones por aquí Ahora podríamos ver otras opciones Pero me apetece, me apetece negociar con el Madrid Negociamos con el Madrid Hola Cizú Te comento No sé Estoy en la liga irlandesa Pero... Pero es que me interesa Rodrigo ¿Sabes? Me interesa especialmente Rodrigo Goez Iba a ofrecer 25 por debajo del valor Pero creo que eso no va a ser buena idea Vamos a empezar ya con Rodrigo Cizú Te comento ¿Puedo pagar eso? ¿Podemos pagar eso? No voy a hacerlo No voy a hacerlo Cizú Recomiendo Cizú Tú y yo sabemos Que vamos a llegar a un acuerdo Vamos a llegar a un acuerdo Yo te insisto contra Inca Lo vamos a pensar Cizú Mientras se lo piensa Nosotros avanzamos una hora Yo creo que en una hora Va a tener razón 34 900 Cizú Yo te he dicho que vamos a llegar a un acuerdo Y ese acuerdo Vamos a cerrar en 30 Mira Cizú Mira Cizú Yo te voy a poner aquí 30 Y tú vas a acertar ¿Ves Cizú? Al final tenía ya razón Y luego se va a llegar a un acuerdo Y Rodrigo Goez Iba a llegar a nuestra Real Sociedad Por 30 millones Y es exactamente Lo que ha pasado Rodrigo Goez Este no es el Rodrigo Ojo Este no es el mismo Rodrigo Goez Que tenemos en el modo carrera de Madrid Porque ese Rodrigo Goez Empezaba con menos media Empezaba con 75 de media Si no me equivoco Este Rodrigo Empezó en el modo carrera con 78 Ya está en 81 La segunda temporada Ha subido 3 puntos en media Pero es que además Cambio el potencial El Rodrigo Goez inicial El del modo carrera de Madrid Tiene 89 Este tiene 91 Este Rodrigo Es un jugador que fichamos Y que va a seguir aquí toda la serie A no ser que lo vendamos por 200 millones O alguna locura ¿Vale? Me cuesta 30 Este jugador se va a revalorizar Pero vamos Si es que tiene ya 28 de valor Es que tiene ya 28 de valor Este jugador se va a revalorizar Pero vamos No es una locura eso Gracias Cizú Por permitirme traer a Rodrigo Goez A la Real Sociedad Sé que he dicho mucho lo de que Es complicado fichar a las grandes ligas Pero no es complicado fichar a los grandes equipos Porque los grandes equipos tienen muchos jugadores Y aquí vemos el caso, ¿no? Rodrigo es uno de esos tantos extremos O tantos atacantes que tiene el Real Madrid Y por eso el jugador pues está dispuesto a venir Le estamos llamando para este proyecto Para esta Real Sociedad Para que nos ayude a superar al Barça Para que nos ayude a ganar Una competición europea En la Europa League Hablemos, Rodrigo, hablemos El sueldo va a ser un problema Eso tenedlo bastante claro Rol importante, creo que puede aceptarlo, ¿no? Con 19 años Va a ser el mejor jugador de nuestra mano No por media ahora mismo Pero... Va a ser... Va a ser el líder El líder aquí ahora mismo Va a ser Rodrigo Gómez La estrella va a ser Rodrigo Gómez Tenedlo... Tenedlo eso clarísimo ¿Qué cláusula van a dejar ponerme? 65... Estamos hablando de 35 millones más de lo que yo pago Se la vamos a aceptar, 65 millones Le vamos a aceptar 65 millones de cláusula Y ahora el sueldo Ahora el sueldo Ahora el sueldo El que más cobra en el equipo cobra 15.000 Ya voy con el 15.000 Me lo he visto venir, eh Me lo he visto venir que esto se va a rayar ¿Cuánto le tengo que pagar a Rodrigo? Cobra 100.000 en el Madrid, eh Tenemos que negociar otra vez Eh... ¿Cuánto le debería yo pagar a Rodrigo? No lo sé No lo sé Lo bueno es que le pagamos... Le hacemos un contrato de 5 años Este jugador ya no lo vamos a tener que renovar más Seguramente en toda la serie Eh... A no ser que la serie se alargue muchísimo Que no creo ¿Cuánto le tengo que pagar yo a este? Bueno, lo tendremos que renovar en algún momento Para que no se vaya por 65 millones de euros Porque llegará a superar esos 65 millones de euros De valor seguro En algún momento ¿Cuánto le tengo que pagar? Es que no tengo ni idea de cuánto tengo que pagarle ¿El que más cobra ahora mismo? Bueno, no, eran 18, ¿no? El que más cobra Creo que era Sergio López Creo que sí Aquí le voy a poner directamente los 65 Que sé que voy a aceptarlos Por favor, dime cuánto tengo que ponerle Wow, 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 wow Me voy a bajar 10.000 Me voy a bajar 10.000 a ver cuánto 10.000 lo voy a bajar pero no sé, 5.000 tío Voy a bajar 5.000 por lo menos Vale, aceptamos a Rodrigo López que va a cobrar 60.000 60.000 Se carga la escala salarial Pero vamos La carga enterita Eso sí, acabamos de fichar a un jugador Que viene para ser titular Es que yo no tenía intención de fichar a un extremo de texto titular Pero la salida de Porto por 37 millones de euros Nos ha dado ahí un presupuesto extra Que nos va a permitir liarla Nos va a permitir liarla Nos va a permitir traer a Rodrigo López Y con Rodrigo López con 91 de potencial Con Miquel Oyarzabal en la otra banda Creo que vamos a estar muy muy finos ¿Qué otras opciones que podríamos haber hecho? En vez de invitar a Rodrigo López Podríamos haber hecho otras cosas Podría haberme traído un extremo más joven De estos de alguna liga exótica Me habría costado unos 20 millones Sí, porque unos 20 millones no se los quita nadie Y me habría quedado con 10 millones de muertos Y con un jugador con peor potencial que Rodrigo La verdad Es que sí, es que no es caro Es que no es caro Va a cobrar mucho, sí, es cierto Pero tiene 28 de valor y me ha costado 30 Que por cierto, esto de 28 de valor 29 y medio, venga, ha subido un poquito más el valor todavía Perfecto Pues yo creo que aquí dejamos el episodio de hoy En este fichaje de Rodrigo López Avanzamos una hora Se va al mercado Y Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Te quiero ver con Isaac Y con Oyarzabal Porque Isaac es cuestión de tiempo que sea titular Te quiero ver con Isaac y con Oyarzabal Que la va a saliar Ya ha subido a 82 de media Nada más empezar el mes de septiembre Y ojo, ojo a lo que se viene Porque estamos formando equipazos Rodrigo lo va a petar O eso creo Y nada más, dejadme este episodio por aquí Espero que os haya gustado, salí a este saludo y podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 Adiós